Aquí les presento a Manuelito, es un reproductor de acá de la finca, es muy hermoso, veanlo, muy bonito, muy manso, miren como es de manso el torito, Manuelito se llama, Manuelito. Es uno de los mejores reproductores que tenemos acá en la finca, Manuelito. Es de la raza mediterránea, son muy buenos en doble propósito, leche y carne.